Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Castro, autor del primer manual de servicios de cuarto y quinto paso. Como lo mencionaba en el video pasado, vamos a hablar de los inicios de la experiencia, pero quiero tocar los antecedentes globales, generales, que para mí son importantes, ya que mucha gente confunde lo que es un antecedente con un inicio. Hay personas que participaron en los antecedentes de la experiencia de cuarto y quinto paso y algunas personas los consideran iniciadores. Hay gente importantísima, como el señor Sabino, como el padre Álvaro, como el pastor que auxilió a Nacho. Y se podría pensar que ellos son iniciadores. No, no, no. Ellos son gente que estuvo antes de la experiencia, no los inicios. No por eso dejan de ser importantes. Hay mucho peleo de que si también son iniciadores o no son iniciadores, pero tenemos que entender que iniciador es aquel que empieza un movimiento y sigue con él, no se detiene. El señor Sabino participó en la experiencia, en la elaboración, pero me comentaba Nacho de viva voz que en una ocasión, cuando fue a un judicial a participar, fue tanta su emoción que él como que ya no quiso seguir porque los hermanos de los judiciales no estaban conformes con la euforia de su hermano. Entonces, hay gente que participó en los antecedentes, pero no es iniciador. Esta experiencia, contestando la pregunta de muchas personas, que es un tema a discutir, no tuvo cofundadores como Alcohólicos Anónimos, sino un único y solo iniciador que se llama Ignacio Quintana Mercado. Vamos a empezar a hablar entonces un poco de los antecedentes y haremos un poco de historia también. Vamos a ver en la historia, en los antecedentes de los movimientos de no tomar alcohol ni bebida fermentada. Viene desde los nazareos, desde los judíos nazareos, que eran gente consagrada. Nazareo significaba consagrado a Dios y ellos no podían cortarse el cabello ni tomar bebida fermentada. Cuando Juan el Bautista está en el vientre de su madre, por el Espíritu Santo da testimonio de Jesús y se estremece en espíritu. Juan el Bautista hizo una labor que para mí es muy parecida a la que nosotros hacemos. Yo consideraría que nosotros somos los que preparamos a las personas para que tengan un encuentro con el Creador. Somos aquellos que vamos preparando ese encuentro con el Creador. En aquel entonces, Juan el Bautista llamaba a la gente fuera de la ciudad al río Jordán y la gente confesaba sus delitos, confesaba sus pecados, se arrepentían y volvían su mirada a Dios y se reconciliaban con Dios. Y de esa manera eran bautizados, que significa una nueva vida. Lo que nosotros hacemos, preparamos a la gente por medio de las juntas de preparación, por medio de la Escritura, por medio de su confesión y ya luego ellos tienen su encuentro con Dios. Algo que es muy importante señalar es que es muy distinto vivir una experiencia espiritual que en el libro azul, en la parte final, describe lo que es una experiencia espiritual. El libro azul al final dice, para nosotros una experiencia espiritual es tener conciencia de Dios. Cuando tú tienes conciencia de Dios, estás iniciando una experiencia espiritual. Y es muy distinto a un inventario moral. Nosotros, un inventario moral es cuando tú lo realizas y no invocas la presencia, la esencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tienes un aventajamiento, tienes un inventario moral. Cuando es un seguimiento, es después de la experiencia, un seguimiento viene a ser una higiene espiritual, le llamaba la Madre Ignacia. De hecho, los retiros que realizaba la Madre Ignacia cada año, ella le llamaba un proceso de higiene espiritual para mantener el espíritu limpio. Pero ya me estoy adelantando, sigamos hablando un poquito de lo que es esto. Tenemos que estar bien conscientes que tenemos que tener fe en este trabajo. Una frase que estaba escribiendo el otro día es que digo, el primero que tiene fe es el primero que cuando va navegando en el mar de la desesperación y está mirando el horizonte es el primero que ve la tierra. Si tú no estás ansioso de ver lo que viene, no vas a ver más que tus problemas. Tienes que tener fe. Cuando sientas que el mar de las preocupaciones te agobian, ve hacia el horizonte, busca en el horizonte. Tienes que buscar. No nos podemos conformar con lo que te dan tus líderes. Tenemos que buscar, tenemos que anhelar encontrar algo nuevo. En 1845 existió un movimiento en Irlanda de no alcohol. En aquel entonces los irlandeses bebían mucho. Había mucha miseria en su país y eso obligaba a los hombres o coadyugaba a que bebieran. Los impulsaba a beber, a beber, a beber, a beber y el alcoholismo era enorme. Entonces hubo un movimiento de un padre que se llamaba Matthew y él tenía a sus seguidores que eran los caballeros del padre Matthew. Ellos se juramentaban para no beber. El trabajo de él fue muy importante porque fue el primer movimiento en el mundo, en este caso en Irlanda, importante para que la gente dejara de beber. Él consiguió que 600 mil personas, 600 mil inmigrantes en Estados Unidos, después de que el movimiento en Irlanda cayó, él se fue a Estados Unidos a continuar con su movimiento y consiguió que 600 mil inmigrantes se comprometieran a dejar de beber. ¿Y por qué cayó el movimiento en Irlanda? Porque un año después de que él inició ese movimiento, en donde hacía que la gente se comprometiera a dejar de beber, llegó una gran hambruna y murieron más de 300 mil personas. Esto fue en el año de 1845. Ya para 1848 en Cleveland ya no era el único que tenía ese movimiento, sino que ya había pastores irlandeses como Bridget, como San Patricio, que lo ayudaban, pero el importante fue él, fue Matthew. En 1898 él muere, pero muere y hasta su muerte lo condecoran como el hombre que impulsó el primer gran movimiento anti-alcohol en el mundo. O sea, no empieza con Alcohólicos Anónimos. Como nos damos cuenta, ya era desde hace mucho tiempo antes. Vamos a ver qué antecedentes hay, por ejemplo, en la concepción de un poder superior. En 1930, William Perel Montage, que era un profesor de la Universidad de Colombia, él escribe un libro que se llama Prometheus Bond, de 98 páginas. En el tercer capítulo, en el concepto de un poder superior, él dice que es un poder superior aquella fuerza más grande que nosotros y que busca nuestro bien. Esto es unos años antes de Alcohólicos Anónimos. Como nos podemos dar cuenta, se creía o se pensaba que todo se le había ocurrido a Bill y Bill lo dice muy claro, tal vez yo he sido más árbitro que creador de todo esto. La gente, los alcohólicos se molestan cuando hago estos comentarios o cuando doy esta información, como que a los mexicanos nos gusta más tener un ideal así de Bill, casi, casi como santificarlo, pero Bill fue un alcohólico exactamente como tú y como yo y él tuvo el don de Dios de tomar los elementos de los grupos Oxford y los elementos de la madre Ignacia y los elementos de la psicología y los elementos de la medicina y simplificarlo y hacer un programa de 12 pasos. de tal manera que él es el árbitro. Quiero hacer mención de algo, que si ciertamente Bill no fue el creador del concepto de un poder superior, sino lo tomó de la persona que te acabo de mencionar, Bill y Bob llamaban a la fuerza de sus vidas Dios. O sea, la gente piensa, no, no, no es que esto es Alcohólicos Anónimos y no puedes hablar de Dios. Eso está equivocado. Sus cofundadores no le llamaban un poder superior, le llamaban Dios. De hecho, es muy sabido que el doctor Bob leía la Biblia varias veces y nosotros, bueno, el movimiento de Alcohólicos Anónimos viene de dos fusiones, de dos trabajos. Uno es el trabajo de Frank Buckman, que en 1908 inicia el movimiento de los grupos Oxford. Él estaba en un convento, en un monasterio, y se pelea con las personas de ese monasterio y se va decepcionado de la religión y se va a Inglaterra, de donde él era originario y entonces conoce una mujer ordinaria, cualquiera, que está dando una predicación del significado de la cruz y le impresiona tanto que regresa a Estados Unidos y comienza, comienza a hacer reuniones y empieza a predicar y empieza con un movimiento que se le llamaba un cristianismo anónimo. Empieza con un movimiento, las personas piensan que el movimiento se llama de los grupos Oxford porque nació en la Universidad de Oxford, pero no, esto es mentira. Él primero empieza haciendo reuniones en casa de ricos, siempre fue un movimiento elitista, él siempre buscó llamar la atención, siempre era lo contrario a ser anónimo y se le llama de los grupos Oxford porque él consiguió hacer unas comidas y reuniones en los salones suntuosos del grupo de la Universidad de Oxford y ahí fue donde toma más fuerza, por eso la gente le llama los grupos Oxford, pero no porque naciera ahí. Ahora, quiero hacer hincapié de algunas cosas. En los grupos Oxford la gente iba y hacía confesiones abiertas, abiertamente confesaban sus pecados, sus delitos delante de toda la gente y luego ya tenían una euforia y una transformación y hacían oración y esperaban a que llegara esa información divina en la mente de alguien de los presentes y eso, esa forma de confesión era abierta. La confesión que manejaba la madre Ignacia, ella la llamaba la confesión del cuarto de arriba que después la siguió Billy Bob y es una confesión en donde llevaban al alcohólico a la parte de arriba, un cuarto de arriba, donde lo hincaban y de una manera no muy amorosa le decían, confiesa tus delitos, confiesa tus pecados, si tú no confiesas no vas a dejar de beber. Esto con la finalidad de que expulsaran toda su culpa porque la madre Ignacia estaba segura que la culpa era un motor para que ellos bebieran. Ella decía que si el alcohólico no expulsaba su culpa y no concibía un dios amoroso, lo más probable es que iba a seguir bebiendo. Son dos formas distintas de confesión, la del grupo Oxford que es una confesión abierta y la del cuarto de arriba de la madre Ignacia que era privada y en las experiencias sí hay confesiones abiertas en las participaciones y hay confesiones privadas, que es cuando el ahijado escoge a su padrino o a su abeja y tiene una confesión privada íntima de lo suyo. Si te das cuenta, o sea, cómo se alcanzan a fusionar estas dos partes, ¿no? El doctor Bob ya militaba en esos grupos, aún cuando seguía bebiendo desde 1932, el doctor Bob ya invitado por Henrietta ya estaba en ese movimiento pero no lograba dejar de beber. Algo que quiero hacer hincapié es que los alcohólicos nacen en los grupos Oxford, pero nunca fueron parte de los grupos Oxford. ¿Por qué nunca fueron parte de los grupos Oxford? Porque los Oxforditas eran gente rica, virtuosa, muy religiosa y el alcohólico, no tengo que decirte cómo es la personalidad del alcohólico. De tal manera que cuando ellos hacían oración y esperaban instrucción divina, a los alcohólicos no les creían. O sea, ¿cómo Dios te va a decir algo a ti que eres un pecador? ¿Cómo Dios te va a decir algo a ti que eres alguien que sigue lleno de errores? Porque el alcohólico no cambia cuando deja de beber. La personalidad del alcohólico lo va a acompañar tal vez hasta su muerte. Entonces siempre fue rechazado, siempre fue segregado. Las esposas incluso de los alcohólicos siempre tenían un mensaje divino de Dios para el alcohólico. De tal manera que a pesar de que estaban en los grupos Oxford, no eran parte del grupo Oxford. Siempre vivieron un rechazo. Pero militaban en los grupos Oxford. Llega un momento en que se sienten tan rechazados y se tienen que salir. Cuando se salen ellos, en 1937, el 18 de mayo, se salen liderados por Clarence S. Y se van a la casa de ABG en Cleveland, Ohio. Ellos se salen en mayo. Y el doctor Bob no se quería salir de los grupos Oxford porque él sentía que era como traicionar a Enrieta, que era la que lo había arropado en los grupos Oxford. Él tarda cinco meses hasta noviembre, hasta fines de noviembre, se integra a los grupos de alcohólicos anónimos. Es algo muy curioso que los cofundadores no fueran los primeros en montar un grupo de alcohólicos. Algo también que es curioso es que cuando los osforditas se enteraron que ya iban a tener su reunión, llegaron y hubo problemas. O sea, hubo problemas porque hicieron destrozos en el nuevo local. Una de las razones por las cuales se separaron era el rechazo de los osforditas. Y la otra razón es que había alcohólicos, eran católicos, y ellos tenían el deseo de dejar de beber. Entonces participaban con los de los grupos Oxford y cuando regresaban con su sacerdote, el sacerdote se molestaba porque era un movimiento protestante, el de los osforditas, y ellos eran católicos. Entonces había un conflicto que les decían o te vas con ellos o te quedas con nosotros. De hecho, eso le pasó al doctor Bob, que fue expulsado de la iglesia en la cual militaba por pertenecer a los grupos Oxford. Entonces, cuando se hace el grupo, entra en conflicto el doctor Bob. Tan es así que cayó enfermo por tener que tomar la decisión de salirse, porque él tenía un sentido de lealtad muy profundo, algo que se necesita en los grupos del día de hoy. Lealtad, hay mucha de lealtad. Nosotros, los alcohólicos, necesitamos tener más unidad, más lealtad. En 1918, la madre Ignacia entra al convento y algo que hago mención de esta parte, porque ahí nace lo que es el modelo del apadrinamiento que usamos en Alcohólicos Anónimos y en los grupos de Cuarto y Quinto Paso. Cuando llegaba una novicia nueva, llegaba al convento un tiempo, conocía el convento, pero la madre Ignacia se acercaba a ella, les hacía una charla amena, se involucraba con sus problemas personales de las novicias, las escuchaba, las consolaba, las enseñaba, las ministraba, o sea, tenía un aventajamiento que ella lo compartía con las nuevas. Y esto no era cosa de un día. Está el testimonio de Mary Estelle Kosick que durante dos años y medio la madre Ignacia la apadrinó incluso por carta. Muchas veces, el día de hoy, los padrinos apadrinan a una persona en la hacienda y es cuando dicen nace un nuevo bebé y lo avientan a la calle. Ya no lo quieren apadrinar más, ya no lo escuchan, ya no lo atienden. Yo no soy persona de muchos ahijados, pero cuando tomo un ahijado, no lo suelto, no lo suelto hasta que él quiere ser soltado. El modelo de apadrinar a alguien nace ahí cuando ella se acerca a las novicias y inteligentemente lo integra a nuestro movimiento y nosotros lo seguimos llevando aún más allá, aún más allá. Otra cosa que sucede con la madre Ignacia cuando está en el convento es que ella basa su vida espiritual apoyándose en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. ¿Qué son estos ejercicios espirituales? Ahorita voy a hablar un poquito de esto también que lo vivió Nacho. Estos ejercicios espirituales llevan oración, ayuno, autocontrol, examen diario de nuestra conciencia, décimo paso, limpiar de culpa a la persona. Muchas veces se dio cuenta la madre Ignacia que muchas personas necesitan no nada más la confesión para aliviarse de la culpa, sino necesitan reparar los daños. Es por eso que el doctor Bob cuando toma su última copa servida por Bill tiene que ir a reparar daños para expulsar esa culpa. Otra parte de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola está la esperanza de una conversión espiritual. Se le tenía que dar una esperanza a la persona por medio de la acción y del amor. Si te das cuenta todo lo que he estado hablando de estos ejercicios espirituales son parte de lo que es la experiencia porque todo el tiempo estamos en oración, todo el tiempo estamos en ayuno, se lleva a la persona al autocontrol, desde que están escribiéndote, escribe, compórtate, métete a tu onda, escribe tu vida, o sea, gente ingobernable que le empiezas a meter al control. Si el alcohólico no saca la culpa de su vida no va a encontrar paz. Si no concibe un Dios amoroso va a beber. Es algo que yo he dicho mucho y cuando lo lo encontré en la vida de la madre Ignacia que ella hacía énfasis en eso, me puse muy contento porque hay muchos padrinos o líderes que llegan las personas a sus grupos y les meten culpa, 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 porque alcanzan a detectar igual que muchas esposas que si le metes culpa al alcohólico entonces ya lo puedes manipular. Si tú le metes culpa al alcohólico entonces ya es manipulable y la culpa genera un castigo buscas un castigo que te libere de esa culpa por eso dicen ay el boomerang me pasó esto porque hice esto otro no es cierto hay algo que se llama justicia inmanente cuando tú crees que cometes una falta estás buscando algo que te dé un castigo para liberarte de la culpa hay un ejercicio que le he mencionado mucho de un niño que lo sientan y le ponen un bote de galletas y le dicen no puedes comer de esas galletas y el niño se sale el adulto del cuarto y están las cámaras enfocándolo y el niño está viendo el bote y está sufriendo con la angustia el deseo de comer la galleta hasta que destapa el bote y se come la galleta la tapa y ya está angustiado sufriendo por la culpa de lo que hizo llega el adulto y hace como que no se da cuenta y sigue sufriendo el niño luego ya el adulto ve que se comió las galletas y le dice castigado al rincón castigado y al momento que el niño se va al rincón castigado en el rostro ahí encuentra el alivio ¿cómo es posible que ese alivio se disfrute? no lo tuvo cuando se comió la galleta porque desde que se la estaba comiendo ya tenía culpa ya estaba sufriendo lo encuentra hasta que le llegue el castigo y al alcohólico así le pasa cuando se equivoca consciente o inconscientemente ya está sufriendo cuando está cometiendo lo que a él le genera culpa y quiero aclarar que las cosas que le dan culpa al alcohólico la mayoría son delitos morales un delito moral no es ni siquiera falta administrativa no es ni siquiera infracción no es ni siquiera un delito no es ni siquiera un delito grave las cosas que atormentan al alcohólico pueden ser faltas morales pero esa culpa lo hace percibirse como algo negativo como algo sucio siempre se está atacando una de las cosas que le digo a mis ahijados no te apadrines tú solo no escuches a tu mente porque cuando tú escuchas algo de afuera tú dices le doy entrada o lo rechazo pero cuando nace de tu mente estás indefenso lo crees y no todo lo que piensa tu mente es cierto o vives en el pasado o vives en el futuro entonces tenemos que tomar esto esto que encontró la madre Ignacia que para mí es muy importante que es la expulsión de la culpa si tú ya fuiste una hacienda y ya confesaste tus delitos dicen primera de Juan 1, 9 y 10 si confesamos nuestras faltas Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad esto quiere decir que si tú confesaste tus delitos ante otro ser humano invocando la presencia y esencia del Espíritu Santo de Dios invocando la presencia de Dios Dios te perdona y te limpia de toda maldad son dos pasos el perdón y la remoción de maldad que hay en ti que si hablamos claro estamos hablando que el tamaño de maldad que hay en ti Dios la va a quitar llámese maldad simple llámese que estés endemoniado que tengas un demonio o que tengas una legión como son cuando les preguntó Jesús al endemoniado le dijo como te llamas le contestó legión y legión son 5 mil soldados 5 mil demonios una persona cuando tú le confías a Dios tus faltas dice si confesamos nuestras faltas es el único requisito si confesamos nuestras faltas Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad entonces nos damos cuenta que si tú ya fuiste a una experiencia espiritual y ya confesaste tus faltas Dios ya te perdonó lo creas o no lo sientas o no hay hasta quien dice ah sí pero yo no me he perdonado oye tú tienes más autoridad que Dios si tú tienes más autoridad que Dios entonces el perdón de Dios no importa y digo esto porque todo lo que ya confesaste y ya lo lloraste ya lo tienes que dejar atrás si se lo pides prestado a Dios cuando participas para ayudar a otro ser humano pero tú ya no lo traes ya no es tuyo ya no te pertenece volvamos otra vez un poquito a lo de los antecedentes la madre Ignacia cuando viene de Irlanda sus padres la meten a estudiar música era una familia pobre irlandesa de inmigrantes irlandeses que eran muy pobres entonces cuando ella estudia música era muy talentosa muy buena para dar clases y empiezan a tener dinero empiezan a tener para subsistir en aquellos años tener para comer y tener un techo era la gloria porque te estoy diciendo que se murieron 300 mil irlandeses de hambre entonces cuando ellos llegan y ella empieza a trabajar como música como maestra de música pues empieza ya a tener dinero de tal manera que como ella nunca tuvo su mente en el dinero dejaba el dinero hasta en una alacena un dólar aquí otro dólar allá no te hablo de fortunas porque entendamos lo que es rico rico es aquel que tiene lo que ama hay personas que nada más tienen dinero pero son pobres del alma rico es aquel que tiene lo que ama y si tú tienes lo que amas tal vez eres más rico de lo que crees la madre Ignacia cuando la mandan como jefa de admisión del San Tomás del hospital San Tomás ella se sentía triste ella te quiero decir que no creas que era la madre de alegría no ella era frágil ella tuvo momentos de depresión de conflicto sufría de insomnio contrario a lo que debía de ser la moral incluso ella que era muy apegada ella pues llegó a mentir mentía para que aceptaran a los alcohólicos en el hospital porque no querían aceptar a los alcohólicos mintió con el doctor Bob diciendo que estaba enfermo de gastritis y que podía morir si se le reventaba una úlcera para que lo aceptaran en el hospital robó tomó dinero del hospital para pagarle los estudios de de medicina al hermano de un doctor ella tenía ella era la jefa de admisión la importancia de ser la jefa de admisión es que ella veía en primera quien tenía dinero y normalmente los que eran ricos tenían que pagar más que los que eran pobres porque los pobres no tenían para pagar el día de hoy en las experiencias hay mucho conflicto con eso cuando llega alguien que tiene dinero y da mucho dinero como queriendo comprar el grupo y yo le digo no seas tonto tú no das tanto das una parte das tantito de lo mucho que Dios te dio así como José de Arimatea Dios lo hizo tan rico para que diera donaciones fuertes a los sacerdotes para que no le pudieran negar que le entregaran el cuerpo de Jesús cuando murió igual la tumba donde Jesús fue enterrado había sido comprada por José de Arimatea que era una tumba nueva que era algo muy caro en esa época de tal manera ella era la jefa de admisión entonces ella siempre metía a los alcohólicos siempre encontraba la manera de meter a los alcohólicos al hospital porque en aquel entonces los alcohólicos llegaban con delirios tremendos llegaban muy mal en muy malas condiciones físicas los pies hinchados todo lo que le da al alcohólico que no te lo tengo que decir ya lo sabes así llegaban los alcohólicos y como la gente no entendía que era una enfermedad no los querían recibir y ella se daba sus mañas y ella tenía un cuarto en especial que lo tenía a un lado de la capilla ese cuarto que estaba a un lado de la capilla que ahorita lo vas a ver en pantalla ahorita es este que está apareciendo en pantalla en ese cuarto era donde ella reunía a los primeros alcohólicos ahí los atendían y te quiero dar una noticia importante si estaban los alcohólicos ahí siendo atendidos por los doctores que hacían todo el día pues platicaban platicaban sus experiencias unos con otros sus aventuras cantinescas sus desgracias de la vida de la infancia de tal manera que ese cuarto que estás viendo viene a ser el primer local de un grupo de autoayuda antes de alcohólicos anónimos otra aportación muy importante de la madre Ignacia es que cuando llegaba un alcohólico y el doctor iba a atender al alcohólico inmediatamente ella se ponía en oración inmediatamente ella se metía en oración en oración en oración en oración a pedirle a Dios por el alcohólico sin importar lo que había hecho sin importar el tipo de persona que era así como tú en la hacienda con tus ahijados así como en la hacienda estamos en oración en las juntas de preparación y en oración cuando están escribiendo y en oración cuando están confesando y en oración cuando están desfogando y en oración aún cuando cuando regresan a sus casas así ella se ponía en oración cuando estaban atendiendo al alcohólico se acercaba y los tocaba tocaba a los alcohólicos porque el alcohólico necesita ser tocado el contacto físico es importante para el alcohólico si tú aún recién llegado y dices qué bueno cómo estás qué bueno que estás aquí perdón por la grosería siempre siempre le va a gustar porque fue segregado le hace falta aceptación algo que no acepta el alcohólico es el rechazo nadie nadie se queda si se siente rechazado también en aquel entonces ella les hacía un preparado que era miel con vitamina B12 y otros ingredientes calóricos para compensar la carencia del alcohol yo sin saber esto en algunos ahijados tuve un ahijado que estimo mucho que le daba grandes cantidades de coca cola decía es que necesito coca cola y chocolates y comía mucho chocolates y coca y me decía y a poco así va a ser mi vida siempre tomar coca cola y chocolates y le decía yo no espérate nada más en lo que agarras la onda en lo que te encarrilas relájate y eso de la B12 en los escritos del doctor Bob de Bill los vas a encontrar que lo recomienda él lo toma de aquí él lo toma de aquí de la madre de la madre Ignacia ese cuarto que estaba a un lado de la capilla pasaban cosas fenomenales que te quiero decir que muchos de los alcohólicos que llegaban entraban en delirios tremendo o simplemente se endemoneaban y se ponían a blasfemar estaba a un lado la capilla estaba la presencia de Dios era un lugar de oración y andaban corriendo por todo el hospital endemoneados blasfemando y gritando y enloquecidos y batallaban en someterlos en agarrarlos en hacer oración y era un relajo por eso había gente que estaba en contra de que la madre Ignacia recibiera a los alcohólicos cuando todos los cuartos estaban llenos en cada en cada piso al final del pasillo había un cuarto que se llamaba el cuarto de las flores en ese cuarto de las flores era donde llevaban las flores todos los días a cambiarlas el agua y regresarlas a las habitaciones incluso en esos cuartos cuando el hospital estaba saturado ella metía camas para poder meter a un alcohólico o sea ya te estarás dando cuenta de todo el trabajo que ella hace y tú mismo velo relacionando con el trabajo que hacemos nosotros estos son antecedentes alcohólicos anónimos ni siquiera son antecedentes del cuarto y quinto paso pero ya había muchas actividades muy parecidas ya había gente que resultaba endemoniada y que necesitaba de algo espiritual decía la madre Ignacia si el enfermo se sana con una medicina física es que está enfermo del cuerpo si necesita terapia es porque está enfermo de la mente y si necesita algo más poderoso que es lo espiritual es porque tiene una enfermedad espiritual lo mental y lo espiritual no es lo mismo muchas personas dicen esto es alcohólicos anónimos yo les digo esto no es alcohólicos anónimos cuando tú estás en una hacienda y algún ahijado se endemonia no puedes llegar y decirle en el nombre de Bill W sal de aquí claro que no por supuesto que no le tienes que decir en el nombre de Cristo Jesús sal de aquí porque Cristo Jesús te ha dado autoridad de hollar de pisar serpientes y dragones y toda fuerza del enemigo y nada puede siquiera tocarte yo normalmente cuando voy a padrinar a alguien en una hacienda hago una oración no es siempre igual no crees que siempre le hago igual sino que qué oración es la mejor la más sencilla salida de tu corazón yo lo primero que le digo al ahijado tienes problema en hacer oración conmigo no pues que no ah bueno hagamos la oración juntos bueno tú no y si me dicen que no no es que yo soy ateo te molesta que yo haga oración es mi fe recordemos que hubo gente que fue sanada por Jesús y Jesús le dijo la fe de tus amigos te ha sanado aquel que bajaron en camilla estaba inválido y se toma tu camilla levántate y vete la fe de tus amigos te ha sanado entonces en ese momento yo le pido a Dios Señor te pido que sea tu Espíritu Santo quien esté presente desde este momento en el apadrinamiento de principio a fin que todo cuanto se diga sea en confesión ante ti Señor y ante otro ser humano que en este caso puedo ser yo te suplico Señor por la vida de esta persona que lo ayudes que eches abajo toda obra del enemigo en su vida en su sangre ya sea a causa de él o de sus antepasados cualquier maldición que pese sobre él se echara abajo en el nombre de Jesús y desde que yo invoco la presencia de Dios tú cualquier persona tienes que tener la certeza que ya está ahí Dios y que todo lo que esta persona diga dentro de su apadrinamiento lo está confesando como lo diga lo está confesando esa es la la importancia de una experiencia espiritual y de un inventario moral un inventario moral es uno una experiencia espiritual es otra los mantenimientos que vivía la madre Ignacia eran cada año eran anuales en algunos grupos los hacen cada seis meses eso queda bajo la autonomía de tu de tu líder o de tu agrupación pasemos ahora ya a lo que es este la parte de de Nacho de Nacho Quintana fíjate que te vengo platicando que en aquel entonces los antecedentes de de Alcohólicos Anónimos son los grupos que eran este pastores que eran evangelistas y la iglesia que es la madre Ignacia es el mismo Dios pero distinta corriente y los médicos hay cosas que nosotros no podemos ayudar a las personas y lo tenemos que mandar con un médico Nacho tuvo asesoría espiritual del padre Álvaro el padre Álvaro era un padre jesuita ah que casualidad y que lo ilustró en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola no es casualidad verdad que los mismos ejercicios espirituales que practicaba la madre Ignacia en el convento hace muchos años Dios mandara al padre Álvaro a ilustrar a Nacho con esos mismos ejercicios espirituales después Nacho conoce a un pastor y empieza a militar con ese pastor empieza con esa congregación tan es así que él estuvo a punto de casarse con una mujer de esa congregación pero Dios ya tenía seleccionado su camino a él lo querían hacer pastor y él dijo no yo soy alcohólico dentro de los alcohólicos anduvo de grupo en grupo y se bebía la literatura que él era diestro en la literatura a mí me consta las juntas de preparación él tenía un montón de libros y tomaba uno y decía ya que está y tomaba otro y decía aquí está o sea no era un ignorante era una persona que Dios le puso la sencillez y el amor para iniciar este movimiento y él es el iniciador de este movimiento y con eso no quiero decir que las demás personas no sean importantes cada quien en su área es importante él era muy estudioso de la literatura te mencionaba junto con el señor yo le llego a decir el viejo sabino pero no en tono despectivo sino decir le digo el viejo sabino en tono de de sabiduría de que de esas personas viejas sabias prudentes muchas personas alcohólicos envidiosos es la verdad que quieren demeritar la labor de Nacho dicen es que ya fui a buscar a Sabino y ya fui a buscar a Sutano y ya fui a buscar a Perengano y dicen que ellos son los iniciadores no es cierto yo estuve ahí yo lo vi yo vi que el único iniciador fue Nacho Quintana en Plaza Pericón a mi nadie me puede mentir si alguien dice no este yo estuve ahí a ver quien te apadrinó no pues me apadrinó Nacho esto no puede ser antes que Nacho hay mucha gente que nosotros lo recibimos y no quieren aceptar que nosotros lo recibimos porque piensan piensan que van a perder cartel que van a perder popularidad no se dan cuenta que Dios les dio tanto que no necesitan usurpar nada seguimos hablando de los antecedentes todas esas personas que participaron en las preguntas las primeras preguntas son estas que están apareciendo en pantalla estas preguntas que estás viendo aquí son las primeras preguntas con las que se hizo la primer experiencia de cuarto y quinto paso en Plaza Pericón yo no sé si sean las mismas que tú utilizas en tu grupo no sé qué tanto hayan cambiado compáralas te quiero platicar que Nacho Quintana era ingeniero y que siendo ingeniero dejó su vida profesional a un lado siendo él muy importante en su labor siempre la hizo a un lado por la experiencia de cuarto y quinto paso cosa que yo no hubiera hecho eso que Dios le dio a él ese amor por la experiencia es algo enorme algo grandioso déjame platicarte un poquito de las hojas blancas ¿por qué usamos hojas blancas? en aquel entonces Nacho tenía una oficina en Avenida Chapultepec te digo que él era ingeniero él tenía obras ya concertadas y para la experiencia para no gastar él tenía muchas muchas hojas blancas tenía cajas de hojas blancas de su trabajo y fuimos y las sacamos por eso se usan las hojas blancas y entonces se numeraban para que no se perdieran no se revolvieran algo muy chistoso es que cuando sacamos las hojas los videos de la oficina de Nacho se rompieron se estrellaron esa hoja blanca el significado de la hoja blanca que se le enseñaba al final al escribiente se le decía así como quedó blanca esta hoja así quedó tu alma así quedó tu vida y el significado era de ti depende volver a escribir chingaderas ahí o mantenerlo limpio ese era el único significado después en una ocasión cuando estaba yo apadrinando a unos muchachos que eran de la fundación Alatriste me tocó apadrinar al presidente de la fundación Alatriste que era un jovencito familiar del señor Alatriste lo estaba yo apadrinando y al final en la hoja blanca cuando le estoy diciendo lo que te decía me dices que estoy viendo a Jesús y yo dije que motivado está este este cuate que ve a Jesús y no le creí o sea es algo increíble la gente piensa ustedes cuando vieron los inicios como fue algunos piensan así como que estábamos en oración profunda que éramos así como gurús no somos alcohólicos como es el alcohólico así como si ahorita cayó un ovni yo te digo pues cayó un ovni que hubo de especial no sucedió nos tocó ver eso así pasó es por eso que se usan hojas blancas en las haciendas y ya después empezaron a tener significados espirituales las hojas blancas las juntas de testimonios se daban se daban por lo siguiente el grupo los insurgentes era un hijuelo del grupo Valle de México y como pasaron muchas cosas fuertes que no quiero empezar a hablar de eso eso voy a hablar en el siguiente video porque ahorita ya me extendí mucho muchas gracias buenas noches gracias gracias Gracias.